Muy buenas y bienvenidos al canal Christian11165 Y como veis en pantalla estamos en el Lego Jurassic World Otro capítulo más, estamos en el cuarto Si no me equivoco estamos en el cuarto, si Y nada, vamos a darle caña Y a ver, que sucede Vale, hemos quedado aquí en la Isla Nublar, Parque Jurásico Este es el niño, a ver Nada, vamos a coger Alan Grant Que es el mejor, sin duda Vale, vamos a ver por aquí Aquí no se puede ir Por aquí dentro si, me imagino que, ah pues no, no, no se puede Pensaba que si Vale, pues el mapa indica que podemos ir por aquí Quita de aquí Será el niño el que podrá... Ahí estamos Perfecto, y el niño aquí Hostia, se ahoga Me asusto Vale Coño, hago otra vez aquí Vale, hay que hacer primero una cosa Creo que hay que venir aquí, eso es Eso es, para el puente, me imagino O el agua, una de dos Ahí está El puente, si señor Vale, vamos a excavar aquí Excavamos aquí Vamos Bueno, para montar Poca cosa, pero Bastantes, es para escalar Suficiente Vamos a romper todo esto Que nos dan... Estas plantas también ¿Qué es eso? Vale, y vámonos a subir Por aquí Subimos Y ahora hay que bajar Vale, perfecto, estamos ya Otra vez aquí ¿Y vosotros qué, venís o qué? Vale Perfecto No, 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 subir, subir, coño Perfecto Vamos Bien Haced lo que queráis Yo me voy Vosotros ya haced lo que os dé la gana Vale, vamos por aquí Seguimos por aquí, aquí tenemos que hacer algo Los niños van subiendo, como estáis viendo Se caen Coño, ¿este quién es? Ah, estás aquí, vale, joder Vale, no, fuera Este es el mapa De donde estamos ahora mismo Vale Esta es una de las islas Perfecto Perfecto Vale, vámonos por aquí ¿Qué es por donde marca el camino? No estamos rompiendo todas las plantas que llevamos por ahí Vale, a ver aquí algo nos tenemos que encontrar seguro Vale, cuidado Vale, cuidado Perfecto ¿Qué le pasa a tus piernas? Te estás hundiendo Bueno, entonces vamos a ir No, no, no Por aquí no es Pues entonces... ¿Por aquí? A ver No, pues por aquí No, vale A ver por donde habrá que ir Ah, pues si es por aquí, si Ostias Otra vez A ver tú, gran Tú eres un crack Ah, vale, por aquí Ahí estamos, perfecto Vale Vamos por aquí, cogiendo Los... Pues si, las monedas Mierda que me llevo Aquí sí que... Me pide un poco raro A ver la chica ¡Ay! Casi no llega Aquí sí que me ha dejado un poco Un poco raro Un poco raro Vale, a ver por aquí No Vale, vamos a ver Vale, ya está, ya lo he visto, ya lo he visto Ya he visto lo que hay que hacer Cogemos la pelotita La tiramos ahí La tiramos ahí Y perfecto Y pasamos Ahí está, como tiene que ser Venga, vamos a la gran Vamos para adentro Ah no, por aquí no Entonces 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 si por aquí no es Ah pues sí, niño Míralo Ahora lo hay que hacer aquí, eh Ahora lo hay que hacer aquí Porque esto Esto no va Ah mira, aquí hay algo Aquí está, para excavar Perfecto Vamos a montar esto Una escalera Sí señor Sí señor, vega, subimos Y agujero que te crió No nos fiemos mucho No nos fiemos mucho De lo que haya por aquí Esto hay que romperlo Esto Perfecto, rompemos todo Y si esto es para guardar No, no es para guardar No pasa nada Vale, a ver que pasa aquí Vamos a ver en este vídeo ¿Quieres aprender algo nuevo? Mira ahí abajo A ver, un blanquiosaurio pesa más de 45 toneladas Que es lo mismo que 20.600.000 de ladrillos de levo Ostia El centro de visitantes está a un kilómetro Detrás de esa colina Se... Seguid Esos son... Carni... Carnisaurios Cambiar de dirección a la vez Como una bandada de pájaros huyendo de un depredador Pues... Voy a la gente ¿Qué hacer? ¿Correr ahora? Eh... Vale, vale, hay que saltar Hay que saltar y correr Vamos Perfecto Seguimos corriendo, seguimos corriendo Vale, me he chocado No veo nada Si os ponéis en medio Hostia, mando un golpe Cuidado que vienen Cuidado que vienen Tengo que estar pendiente también de todo lo que saltamos Vale, vale, vamos, corremos Venga, ahí está, ahí está la madera O sea, el palo al que tenemos que... Que parar, ahí estamos Hostia Que lleva un pollo Mirad como come Ja Te puedo Seguidme Jajaja Que bueno Que bueno Que bueno Algo ha salido mal Voy a conectar la corriente No es ir dando un paseíto, ¿sabe? Creo que podré guiarla Siguiendo este plano Venga, vamos Vamos Una salchicha otra vez Venga, por aquí Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver O nueve metros Hay una pared Basta conseguir el cable principal Sé muy bien cómo leer un plano Vale, esto es para abordar Perfecto, vamos a abordar y continuar Eso está muy bien Vale, perfecto Es por aquí ¿Qué pasó? ¿No serás tú? No Vale, pues perfecto Vamos por aquí ¿No serás tú? Aquí no se puede hacer nada Uy Uy, estoy sin ruidos Vale, hay que ir por aquí A ver si encontramos una llave o algo Hay que encontrar A ver, esto lo debe hacer ella ¿Él? Sí Vale Seguimos por aquí, por aquí, por aquí Y aquí Y aquí tiene que estar una llave, puede ser Ahí está Creo que es una llave Sí, bueno, una llave no es un llavón O sea, es una señora Una señora llave Vamos a abrirla Perfecto, abierto Elimide hacia arriba Verá un montón de cables y de tuberías que van en una dirección Debes seguirlos De acuerdo, sigo los cables Perfecto A ver Ah, vale, digo, ¿qué ha pasado aquí? Pensaba que había que meterse por... Por dentro Cuidado, no te caigas Uy, se oyen... Bichos por ahí, eh Vosotros me intentéis Serían por ahí velocirrectores A ver, por aquí A ver, por aquí Hostia Vale, vamos por aquí Vale, mierda Me imagino que será así Me imagino que será así Perfecto Hacemos esto Me imagino que es para cerrar el gas Sí Perfecto Vale, vamos por aquí Frente a usted Hay una escalera de metal Baje por ella Estamos, estamos bajando Hostia, pero está aquí Había aquí un velociraptor Ya verás tú O que nos va a ligar Vale, a ver aquí qué hay Más mierdas Vale, algo para montar Vale, algo para montar No Bueno, por otros nos seguimos Vamos por aquí Y este, pues disparamos aquí Perfecto Ay Eh, porque no le da Ahora tiramos para atrás Ahora sí Perfecto Pone alto voltaje Uff Vale, ahí estamos No puede activar el interruptor manualmente Tiene que bombear la manija del cebador para poder cargarlo Ah, pues venga Ah, pues venga ¿Dónde vas? Claro, digo, si tienes que entrar Vale, vamos allá Lo colocamos todo Y la manija Una Una Perfecto Hostia, sí Típico de película Voy a salir corriendo Vamos a darle aquí un momento a guardar Antes que nada vamos a ver cuántos minutos llevamos Porque, claro, tendré que saber si llevamos una media hora o por ahí Para dejarlo por aquí Eh, que va, que va, que va Pues no queda aún Venga, nosotros seguimos Con el clan capitulazo que estamos viviendo en este cuarto episodio Guardamos y continuamos Vamos Bueno, bueno, bueno Yo Tiene que ser tú Ah, no, 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 está aquí, está aquí esto Bien A ver qué encontramos por aquí Hemos encontrado Para excavar Tiene que ser tú, me imagino Sí Vale, es una planta de estas que crecen Muy bien, muy bien, sí señor Vale, saltamos Saltamos, saltamos Antes que nada aquí hay algo Y bueno, vamos a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Algo tiene que haber más Ah, pues mira, sí No, no puede subir, este no puede subir Este no puede subir, así que tiene que haber algo más Algo tiene que haber aquí Y si cogemos Este No No A ver, vamos a bajar otra vez Vale, a ver, vamos a bajar otra vez Es que arriba hay algo Que no sé el porqué No, no sube No sube Y no sabemos el porqué Y necesito Necesito a este Para poder Hostia, se me ha montado la cabeza Parece a mí ¿Cómo coño puede subir este? No me jodas, que aquí Está la escalera Y va a ser que sí Escalerita de flores para el señorito Vale, disparamos aquí Vale, disparamos aquí Vamos a pasar Perfecto A ver, ¿qué pasa? Uy, eh, bueno Que susto Vale, vale, vale Toma Vale, vale, el círculo Bien ¿Alguno más? Se ha ido, se ha ido Perfecto Vamos a estar ahí todo Vale, aquí que hay Para adentro A ver que esto lo han encontrado por aquí Vale, hay que montarlo Lo montamos Y es como una especie de... Pues de puente, sí Vale, perfecto Seguimos por aquí Cuidado que puede haber otro Hay otro, hay otro Vale, vamos, me coge el brazo Círculo Perfecto, perfecto Se va, se va, se va, se va Me imagino que saldrán más seguro, eh Vale, vale, vamos a montar aquí esto Que no sé lo que es Amigo Vale, vale, vale Vale, vale Para abajo, para abajo Cuidado Vale, perfecto Vamos a ver Que encontramos por aquí Uy, se mueven mucho los ojos, eh Está por aquí, está por aquí Aquí estamos, vale Hostia, que susto Coño Cuadrado, vamos Perfecto, vale, fuera Mierda Mierda, 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 mierda Cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo Cuadrado, vale Vale Hay que coger Uno de estos Y hay que Vale Vale, le he dado, le he dado A ver dónde está Se ha quedado en el medio Hostia, no, no, no era aquí Madre mía, que mal lo he hecho Vale Perfecto Así puedo coger a la chica Si quería más suerte Vale Vale, creo que está Aquí Perfecto Perfecto Se ha quedado atrás en el medio En el medio, en el medio, en el medio, vamos Perfecto A ver si hay una más No Yo me encargo de ella Yo me encargo de ella Se la ha zampado Se la ha zampado Que lista Hay que tener ahí un montón de espiátanos en la cabeza Bueno Otro nivel más Completado Otro capítulo más Acabado de esta serie Capítulo 4 Me parece a mí Sí Sí Y nada, vamos a saltar esto A ver Si lo puedo saltar Nunca me ocurre si lo puedo saltar Saltamos este Saltamos este Esto es de los personajes Pues a mí Henry Wu Porque el clásico Saltamos Saltamos también Y saltamos Saltamos Y nada Vamos a dejar aquí el capítulo Espero que os haya gustado Como siempre Like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo